Y continuamos con noticias de interés para los habitantes del municipio de Olaya. Este pendiente porque ya se avanza con el pago a los beneficiarios de Familias en Acción. El programa Familias en Acción, que por varios años ha solventado la economía de los colombianos, tiene una amplia presencia en el municipio de Olaya. Familias en Acción es un programa condicionado en el cual el gobierno invita a todas las familias a que sus hijos permanezcan estudiando y asistan a lo que es salud. En este caso sería como tal lo que es crecimiento y desarrollo. Dentro de este 2021 tenemos dos fases de inscripción, que la primera inició el primero de junio de este año hasta agosto de este presente año. Y más adelante va a haber una segunda convocatoria que el gobierno nos va a indicar que posiblemente va a iniciar en el mes de octubre. Estas familias en este primer periodo fueron con corte de diciembre a marzo 8 de este año, en donde se focalizaron según Censuel Cisben, según el grupo poblacional de la A1 hasta el B4. Como forma de incentivo a las familias, este programa se entrega con los compromisos de ser invertidos en educación y salud de los niños y jóvenes beneficiarios. Hace 10 años yo soy financiada al programa de Más Familias de Nación y me ha ayudado mucho porque ha sacado mis hijos adelante, mi nieto adelante, para que ellos tengan otro futuro y me ha ayudado para alimentar los estilos y para poder que ellos estudien más adelante y tengan otro futuro mejor. La comunidad beneficiada agradece el acompañamiento dado por la administración municipal y reconoce la importancia de estos programas para mejorar su calidad de vida.